Vamos a pasar ahora con Arismendi Lantiba, quien está desde el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís con la audiencia preliminar de los acusados de asesinato de una pareja de en Arenoso, en la provincia de Duarte. La que apareció en la yispeta, la madrugada. No, los que mataron cuando salieron de una discoteca, exactamente. Que era una... Lo tenemos. Adelante Arismendi. Raylen, que se vea la cota. Adelante Arismendi. Sí, gracias. Nueva vez a todos los presentes en el estudio. En esta ocasión nos encontramos en el Palacio de Justicia, en la primera sala de instrucción, donde en breves minutos iniciará la audiencia a los siete imputados por el asesinato de la pareja de jóvenes Walter Fernández y Florian de Ilajara, en un hecho ocurrido el pasado 30 de diciembre del año 2018. Luego de que estos salieran de un bar de la ciudad de Arenoso. Pero para que nos hables más detalladamente, vamos a conversar con el abogado de la defensa, de la parte de la víctima, el abogado Francisco Rodríguez. Buen día, Francisco. Estamos en vivo para el canal 10 de Telenor, específicamente para el programa de mañana. Buenos días. Para el día de hoy está pautada, tal como tú decías, el conocimiento de la audiencia preliminar, que se le sigue a siete personas que están siendo imputados por la muerte de esa pareja de esposos, Walter y Florindi. Entendemos que todo está listo para conocerse en el día de hoy la audiencia preliminar y también entendemos que se va a dictar un auto de apertura a juicio en contra de los imputados, ya que las pruebas que recogió el Ministerio Público conjuntamente con nosotros son más que suficientes para determinar que estos ciudadanos podrían ser condenados en un juicio de fondo. ¿No entiende usted que este proceso ha sido como un poco retardado? No, realmente entendemos que no, sobre todo porque por la cantidad de imputados que ha habido, las diligencias que han tenido que hacerse para poder llegar a la etapa en que estamos, entendemos que no se ha retardado, o sea, esta es apenas la segunda audiencia preliminar y creemos que estamos listos para conocer esa audiencia en el día de hoy. Bien, escucharon las declaraciones de Francisco Rodríguez, abogado de la familia de la defensa. Pueden observar aquí en este Palacio de Justicia una calma total, sí, una gran vigilancia policial para estos imputados, repetimos, unos siete imputados de los ocho, uno de ellos ya fue archivado y se espera que en la mañana de hoy, de acuerdo a lo expresado por el abogado, se conozca ya la apertura a juicio de fondo. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento, nosotros estaremos a la expectativa de lo que pueda pasar, en este caso, retorno con ustedes una vez al estudio.